Acá estamos en un lugar de artesanías, en la entrada del salar, donde todo está hecho en base a, que no adivinan, sal. Todos estos trabajos que sirven de recordatorio para los miles de turistas que vienen a visitar este paraíso que nos regaló la madre tierra a nuestro amado país de Bolivia, el salario. Gracias por ver el video. Llegamos al hogar. ¡Minha! ¡Minha! Bueno, aquí en la mitad del salar, hay una pequeña paradita para hacer un picnic. Esto se llama la cara del agua, pobrecita, el que la vea dirá esta no le da comida, no me da comida, ya me rato, mami, de aquí para allá, todas las salas suyas, pida nomas, todas las salas suyas, más saladas que un hijo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.